Siguen las tensiones y la inconformidad en el municipio de Chignahuapan luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara las elecciones. Anoche, simpatizantes de Juan Lira, quien habría sido nombrado como presidente municipal, se manifestaron en la caseta de la autopista Tlaxcote-Jocotal. La tomaron e impidieron el paso de vehículos durante varios minutos, ya que están exigiendo que sea restaurado como alcalde.